de esta moderna camioneta y que es lo que hacían, colocaban una placa diplomática de Estados Unidos para no ser intervenidos. En el interior se han encontrado un sinnúmero de aparatos para poder abrir las puertas, patas de cabra, limas, pero para que nos dé detalles vamos a conversar con el comandante Manuel Molfino Ramos, comisario de esta comisaría de Monterrico. Vemos que fácilmente cambian las placas. Esta banda, dentro del vehículo se encontró tres juegos de placas. La placa que llevaba el vehículo, como ustedes pueden ver, es del cuerpo diplomático, las originales, que es esta placa de acá, y otro juego de placa también, ¿no? La placa que estamos viendo, bueno, que está en el vehículo, la placa que está en el vehículo, pertenece a los números a la Embajada de Estados Unidos, pero no es robada. No, la placa no ha sido robada, se han hecho las coordinaciones con personal de la Embajada de Estados Unidos, pertenece, se ha confirmado que pertenece a un vehículo de la Embajada de Estados Unidos, pero no ha habido denuncias por robo de placa. Esa placa presumiblemente es falsa, ¿no? Se va a hacer los peritajes correspondientes, pero se, bueno, se puede determinar que ha sido falsa hasta el momento. Pero los sujetos podían andar a esta camioneta y se mimizaban, por así decirlo. Así es, eso es lo que estamos viendo, por eso hemos invitado a la prensa, para que ustedes puedan ver, ¿no?, e informar a la comunidad, ¿no?, cómo se están especializando los delincuentes, ¿no?, para hacer sus hechorías, ¿no?, y lo difícil que puede ser para la policía, ¿no?, intervenirlos. Porque ustedes, como pueden ver, ¿no?, una camioneta de estas características con placa diplomática normalmente no es intervenida por un policía, ¿no? Muchas gracias, comandante. Bien, esta es la información. Entonces, ¿qué tenemos desde la comisaría de Monterrico? Repetimos los nombres de estos sujetos que han sido detenidos hoy. Luis Alberto Creboiser Martínez, Daniel Ricardo Cóndor Malca, Michael Martín Aguirre Pietro y Ronald Salah Rafael, quienes ya han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Con esta información, regresamos a Estudios. Gracias. Gracias. Gracias.